¡Hola amigos! Hoy os voy a contar una fábula que os va a encantar. Iba volando una gaviota sobre el mar cuando vio un pez y sin pensárselo, ¡faz! lo enganchó en su pico. Al darse cuenta de que iba a morir, le dijo el pez a la gaviota. Oye gaviota, ¿sabes que yo he conducido a tu padre y a tu madre? Son gente muy buena. Mmm, contestó la gaviota sin abrir el pico. También he conocido a tus hermanos y a tus hermanas, vale mucho también. Mmm, sin embargo, por buenos que sean, contigo no se pueden comparar. Tengo la impresión de que no hay nadie más lista e inteligente que tú. ¡Claro que no! Y al abrir el pico para graznar con todas sus fuerzas, la gaviota dejó caer el pez al mar. Moraleja, la fuerza y el tamaño no lo son todo, pues la inteligencia siempre encontrará la manera de ganarles. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes.